El Consejo Superior de Deportes ha recibido la visita del médico y exjugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán, autor del libro Tu cuerpo, manual de instrucciones. La obra consta de 11 capítulos con los que descubriremos lo importante que es la actividad física. Además, incluye un plan de entrenamiento básico y dietas y pautas nutricionales con las que nos sentiremos mucho mejor. La filosofía del libro está basada fundamentalmente en que cualquier persona, sea cual sea prácticamente su nivel cultural, pueda entender perfectamente lo que es el funcionamiento más divulgativo o más sencillo de nuestro cuerpo y hacer también énfasis en que nuestros órganos y sistemas no son compartimentos estancos que cada uno va por su lado, sino que existe realmente una relación entre unos y otros como si fuera una especie de dominó colocado con todas sus fichas una detrás de otra. De manera que el fracaso de cualquiera de estos órganos y sistemas conlleva posteriormente la sobrecarga de otros y finalmente, por desgracia, el fracaso de todos los órganos como una sola unidad, que es lo que es lo que es en realidad nuestro organismo. Existe un repaso para conocer el funcionamiento, conocer la fisiología de cada uno de estos órganos y sistemas, ver cómo evitar los problemas más frecuentes que están en boca de todos, pero muchas veces de manera confusa y luego hacer hincapié en que establecer buenos hábitos respecto a la práctica de reactividad física, a la alimentación, a la hidratación, nos permite disfrutar de nuestro cuerpo hasta edades, afortunadamente cada vez más altas, en lugar de sufrir nuestro cuerpo cuando no hemos sido capaces de cuidarlo correctamente. Uno de los elementos en los que hacemos más hincapié en este libro es la importancia de la actividad física. Mucha gente lo llama deporte, pero a mí me gusta más colocarlo en el plano de la actividad física que es compatible con el estado de forma y prácticamente con la realidad de todas las personas. Lo que intentamos transmitir es que de la misma manera que un atleta entrena para romper grandes marcas y para obtener el más alto rendimiento de su cuerpo, nosotros en cualquiera de nuestras situaciones somos capaces de mejorar la situación que tenemos a través del entrenamiento. Un entrenamiento no tan intenso, no tan reglado como el de un profesional, pero un entrenamiento que se basa en una práctica adecuada de una actividad física acorde a nuestras capacidades y que sea fácil de mantener en el tiempo. Si a esa actividad física bien programada y normalmente, por qué no, con la ayuda de nuestros médicos podemos unir una alimentación correcta y una hidratación también adecuada, nosotros estamos poniendo las bases fundamentales para poder cuidar nuestro cuerpo de manera excelente. Gracias. 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 Gracias.